El compañero Juan Sebastián Solís, enviado especial de Noticieros Televisa y Foro TV. ¿Qué tal Juan Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el reporte? ¿Qué tal Ana Paula? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ustedes. Muy bien, aquí amaneciendo ya el sábado. Y efectivamente esta cumbre de la PECA es importante para México porque con las 21 naciones que lo integran, México realiza el 88% de sus exportaciones y el 80% de sus importaciones. En unas horas más el presidente participará en la plenaria, pero antes este viernes tuvo varias reuniones bilaterales, una de ellas con el primer ministro de Japón, Shisho Abe, con quien habló de tres temas. Primero le agradeció el apoyo que envió Japón a México con los 70 rescatistas que auxiliaron a las víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. Lo felicitó también por la reelección que dijo permitir ampliar las relaciones que ya existen entre México y Japón. Y también le informó del avance de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su parte, el primer ministro Shisho Abe dijo que México y Japón están en su mejor relación y prueba de ello es que hay 1,111 empresas japonesas trabajando en nuestro país. Reiteró las condolencias a las víctimas, a los familiares de las víctimas que fallecieron en los sismos de septiembre. Y también dijo que tanto México como Japón apoyarán el libre comercio en esta cumbre y también intentarán que se reactive este acuerdo transpacífico del cual quedan únicamente 11 naciones tras la salida de los Estados Unidos. El presidente Peña Nieto también se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien abordó el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y también el tema del acuerdo transpacífico. Se reunió también con el primer ministro de Singapur y después asistió a una cena que ofreció el presidente de Vietnam en donde el presidente Peña Nieto platicó durante varios minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. También se le vio ahí acompañado del primer ministro de Canadá y de la presidenta de Chile. Ana Paula, te comento finalmente que en unas horas más empezarán estos dos retiros que son reuniones privadas en las cuales únicamente los presidentes sin asesores se reúnen para abordar los temas de esta cumbre que son promoción e inclusión económica, social y financiera. También el desarrollo de recursos humanos en la era digital y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Después el presidente Peña nos dará un mensaje a los medios de comunicación para informarnos los resultados de esta cumbre y de las reuniones bilaterales que tuvo. Posteriormente abordará el avión presidencial que lo llevará a la Ciudad de México en un vuelo récord que será de 16 horas entre Vietnam y la Ciudad de México. Ana Paula, pues es nuestro reporte desde Dananc. Muy bien, Juan Sebastián, bueno, pues hay pendientes de cómo se desarrolla. Buenas noches para ti y gracias. En la sesión inaugural de la cumbre participó el presidente...